Una esquina cualquiera Ya quedamos Soñan con ser grande Con ser importante quemada Pero solo queda Un poco más tarde la luz del faro Para alumbrar Tu soledad Tiempo Tiempo Nueva Nueva Cuatro 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 Mezcla más el acero Mezcla más el cuello Cuatro 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 Tiempo Tropes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!